Fíjese, yo tengo una relación muy estrecha con la familia del imputado Geuri Rafael Concepción Estrella. La madre de él está fuera del país. Ella tuvo que venir a raíz de esta situación, a raíz de esta situación. Entonces, ellos siempre, cuando tienen situaciones, a la primera que buscan, yo soy su refugio, yo soy su apoyo, o que le ayuda a resolver situaciones, no grandes en esta magnitud. Entonces, me llamaron, me llamó un hermano, que él tenía un problema, que Geuri tenía un problema, eso era a las ocho y algo de la mañana, faltando minutos para las nueve de la mañana. Entonces, me dice que si yo vengo, digo, sí, sí, yo voy de camino. El hermano va para mi casa, llegó en diez o quince minutos, y me dice del problema, yo le dije, oye, pero es un problema serio. Entonces, ahí mismo llegó Geuri. Cuando Geuri llega, le pregunto, óyeme, dime qué fue lo que pasó. Él lo que me dijo, y yo emití lo que él me dijo, que él había amanecido con ella y cuando se dio cuenta que ella no estaba ahí, lo que procedió fue a llamar a su hermano Junior. Junior me llama a mí. Cuando Junior me, fue lo que le expliqué anteriormente, cuando le dije a él, oye, a lo primero que van a hacer es que te van a detener para fines de investigación, porque el primer sopichoso eres tú, si tú amaneciste con ella. Fue perfecto. Le dije, tú tienes cosas comprometedoras en el celular, o no toque el celular, no llame a nadie. Y me dijo que no, todo me dijo que no. Y yo vine con él en el carro, que él en el carro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vinimos aquí, yo le dije, espérate, déjame ir. Yo fui al cuartel, a ver si yo encontraba una persona conocida ahí para yo entregarlo. No había nadie conocido mío de aquellos años, de aquellos tiempos. Y lo que procede, me dijeron, pregunté por un agente. Entonces, me dijeron que estaba en atención permanente. Y él me dijo, lo que procede es que lo entregue al magistrado para que de una vez comience la investigación del lugar. Yo vine aquí, a la oficina, y me fui allá. Vine a traer algo que tenía para una firma. Y realmente, me fui a la unidad. En la unidad, yo esperé más de 20 minutos, porque el magistrado estaba ocupado, y me dijo que esperar un momentito. En lo que esperé, y le expliqué, hablé con el magistrado. Y le dije, yo lo tengo allí en la oficina. Yo se lo pongo a su disposición. Usted ve, para que ustedes hagan la investigación y usted tenga conocimiento del asunto. El magistrado me dice a mí, muy respetuoso, muy serio, para mí, para mí. Me dice, pues manténgalo allá, en la oficina, que yo voy a reunir todo el equipo, al médico legista, y al coronel, y al cuerpo investigativo, para que vamos allá. Manténgalo allá. Digo, yo soy responsable, yo se lo entrego. Entonces, después, el magistrado me llamó, yo estaba terminando algo aquí en la oficina, y entonces, él me tuvo que llamar otra vez. Y yo le dije, discúlpeme, magistrado, que ya yo estoy haciendo algo, estoy terminando, voy a bajar. Ellos bajaron adelante, y yo le hice una entrega voluntaria, ahí mismo. Y el carro de él estaba ahí, se requisó y todo. Llegaron camarógrafos, llegaron camarógrafos para allá, y aquí, en la oficina mía, abajo, a donde venden empanadas, ellos ordenaron que se requisara el vehículo, le tomaron posición de los teléfonos, de los documentos de él, toda esa cosa. Ahí se pidieron 10 y 15 minutos, y ahí entonces nos fuimos, tuvimos que dar la vuelta por allá, para que los camarógrafos no fueran, porque ellos querían que no se contaminara dicho proceso e investigación. Usted ve. Entonces, después que llegamos allá, el magistrado me dice, quédese afuera. Yo estaba, después de la verja, no dentro de la casa. Yo estaba. Entonces, ellos entraron todos, y el magistrado con el equipo investigativo y el médico legista. Yo me quedé fuera, hasta que ellos terminaran. Entonces, ni entré tampoco, después que cerraron. A la hora de entregar la llave, el hermano de él estaba ahí, de Heury. Pero como llegó mucha gente, y muchas ya estaban violentos, uno de ellos pronunció que eso no se quedaba así, y que ojo por ojo y diente por diente. El muchacho se asustó, el hermano, y se fue. El magistrado, para entregar la llave, dice que no se la puede entregar a la familia de ella, porque ahí había mucha gente, y puso un saqueo ahí, y que había que reguardar y preservar todos los bienes que hay ahí adentro. Entonces, procede a entregarme la llave a mí, en presencia, o sea, en ausencia del hermano. Entonces, me da la llave a mí. ¿Quién tiene la llave? Yo la tengo la llave. Que es un compromiso, una responsabilidad muy grande. Al otro día, o sea, yo insisto que yo no quiero tener la llave, le digo al magistrado, el magistrado dice que no, que a mí que mantenga ahí, porque no la puede tener. Le digo a los policías que la tengan, dicen que yo no la puedo tener tampoco. Entonces, yo me quedo con la llave. Al otro día, de manera personal, veo al magistrado en la Benito Monción, con Colón, que yo venía para el cuartel a llevarle un desayuno a Geuri. Cuando vengo con un amigo que me dijo, déjeme llevárselo, déjeme ayudarle, me ayudó, porque estaba muy pesado, eran varios desayunos. Entonces, cuando vengo, me encuentro que el magistrado viene cruzando, y digo, ay, magistrado, Dios me lo puso en el camino. Oh, mire, la llave, yo no quiero esa llave. No, mire, vaya con el capitán encargado de ahí. Vaya ya con él y busque un teléfono. Parece que arrojó alguna declaración de los familiares que había un teléfono roto. Y me manda a mí, delega su responsabilidad en mí. Y yo lo que estoy cumpliendo órdenes y ayudando con el proceso. Y entonces me dice que vaya y que vaya a la segunda gaveta del gavetero, que ahí estaba. Procedimos a ir, a entrar, buscámoslo. Había mesita de noche y un gavetero en las gavetas del medio, a la derecha, ahí en la segunda gaveta, ahí estaba el celular. Entonces se le entregó el celular y ellos se lo llevaron, lo cual yo firmé como una entrega de ese teléfono, cosa que yo no tengo que estar entregando nada. Usted ve, pero el magistrado, yo lo hago por el magistrado, que es una persona para mí, vuelvo y repito, muy responsable, muy seria. Usted ve. ¿Qué es el magistrado? El magistrado Fernan Ramos. Comenzando entonces desde el principio, ¿qué le dijo el imputado cuando pudo hablar con usted por primera vez? ¿Qué fue lo que él vio? ¿Qué fue lo que descubrió? Sí, que él me habló mentira, turbado, porque él estaba muy turbado. Él me dijo que cuando él se despertó como a las 8 menos 15 o a las 8 menos 3, vio que ya no estaba con él en la cama y procedió a levantarse. Cuando cogió para la otra habitación, la vio ahorcada ahí. Usted ve. Eso fue lo que él me dijo en principio, yo digo lo que él me dijo, pero después, después, cuando investigaron el teléfono, resultó que era otra cosa y el capitán, que es especialista en investigaciones, le dijo, oiga papá, usted no amaneció ahí, usted fue después, porque eso es lo que yo trabajo, le dijo. Y lo presionó de una forma y yo le dije, di la verdad, di toda la verdad, di lo que pasó, porque yo no me presto a chismes ni a mentiras, porque usted me ha hecho hablar de mentiras a mí. Si arrojan las investigaciones otra cosa, usted me puso a hablar a mí lo que no es y yo no estoy acostumbrada a eso. Se lo dije, digo, yo di la verdad, porque hablando mentiras te va a perjudicar. ¿Y qué dijo él? Que sí, que verdad, que fue para Coravega a trabajar, que él trabaja ahí y que allá le dijeron que no había trabajo y cogió para allá, para donde ella. Eso fue lo que él dijo en ese momento y se encontró con eso y que no era la primera vez que ella intentaba hacer eso y que ella, como que le decía que iba a hacer eso para que él fuera y que por eso él no estaba seguro de que ella lo iba a hacer. Bueno, ¿por qué mintió él a usted que es su amiga? Eso sabe él en su corazón, porque él dice que estaba asustado y estaba turbado. Es lo que él dice ahora. O sea, después dijo que era eso. También queremos saber por qué lo utilizó a usted, no llamó la policía directamente, por qué no llamó a los familiares de ella, por qué no llamó a los vecinos que regularmente es lo primero que se hace. Porque él se turbó, él se turbó, entonces, él le tiene como temo de llegar a la policía solo. Usted me quería ir con una persona que lo representara, que lo llevara y que explicara lo que había pasado. En cuanto a llamar a la familia, ya ustedes han visto durante las investigaciones y esta tragedia que me ha concernado muchísimo, ya ustedes han visto cómo ellos se han desenvuelto de manera violenta. Entonces, por eso él no lo hizo. Eso es lo que él me dice a mí. Entre esta mentira que le habló a usted y a la gran mayoría de personas, aunque usted sea su amiga, ¿usted no cree que le oculta algo? No, no, no sé si oculta algo porque solo Dios sabe los pensamientos de las personas. Usted ve, no sé. También queremos saber si usted tenía algún vínculo también con la familia de él. Muy estrecho, muy estrecho. ¿Usted la conoció a ella? No, señor. Es cierto que ellos tenían una relación tóxica. ¿Cómo así? Tóxica que peleaba mucho, discutía mucho, hacía muchos shows. Eso me he enterado, ahora me he enterado y anteriormente cuando me llamó la madre de Heury de Nueva York para que fuera a poner una denuncia en contra de ella y a buscar una orden de alejamiento porque parece que se pelearon y entonces ella le dio más de 10 mordidas. Ahí tienen las cicatrices ahí. Cosa que le dijo al capitán que no, que no fue ella que le hizo eso, que fue la madre de sus hijos. Usted ve, porque él todavía aún después de muerta él la protege porque él la quería mucho también. Después que usted fue en la tarde con la policía a la dentro de la casa, queremos saber qué usted vio dentro de la casa. Cuando fuimos a buscar el celular. No, ahí había mucho desorden en la habitación y... ¿Podría sentir que hubo alguna pelea anteriormente en la habitación? No, no. Porque hay videos de que supuestamente hay mucha ropa en el suelo, cosas tiradas, como si hubiese habido una discusión. Esos videos están circulando, yo no sé si son de ahora porque no sé cómo entraron ahí porque nadie ha entrado. Usted ve, nadie ha entrado para grabar eso. Quizá eso estaba anteriormente, usted sabe, pero yo no le puedo decir si fue después ni nada de eso porque me limité nada más a ir a donde el magistrado me dijo. ¿Qué espera usted con ese caso? Yo espero que se haga justicia. Yo espero que se haga justicia porque hoy por esa familia y por las dos familias, usted ve, y mañana por nosotros. Yo espero que la verdad salga a la luz con la ayuda de ustedes también porque ustedes han hecho un buen trabajo, que salga a la luz y si él fue culpable que pague por lo que él hizo porque yo no estoy acostumbrada a esto y me he visto envuelta en esta situación solo por un humanismo porque yo soy una gente así. cuando yo fui juez del 92 al 98 que fui sustituta de mi amigo y hermano también Alejandro Ayala en la segunda cámara penal le estoy hablando del 97, 98 en el 97 fue esta sentencia que ahí condené yo a una persona por 30 años la cual murió hace como un año quizá menos en la cárcel pública porque por violación a ese menor secuestro y violación de ese menor de 7 años entonces usted espera que se haga justicia con este caso aunque él sea su amigo aunque sea mi amigo aunque sea la madre mía aunque sea un hijo mío si cumplió si cometió un error que pague que pague porque estamos condenados primero por la justicia divina y después por la justicia divina ya para terminar usted dijo que quería decirle un mensaje al productor Oliver Peña si a Oliver que es mi hermano y mi amigo anoche yo estaba viendo ese programa yo estaba durmiendo y mi hijo me despertó con una crisis de nervios él es mi hermano y mi amigo él conoce a mi madre Juanita bastante bien la conoce y nosotros somos criados juntos oiga cosas él manifiesta lo que le han dicho pero no la realidad él es mi hermano y mi amigo yo me quiero comunicar con él también porque lo que yo estoy diciendo es la verdad pero la verdad solo Dios la sabe pero le estoy manifestando lo que yo he vivido con esta situación y a raíz de eso de todas esas cosas que se habló de mí y de la llave y de la llave y de la llave yo quiero entregar eso desde el primer momento pero el magistrado ha estado ocupado en audiencia ayer a las 4 de la tarde es verdad que se iba a entregar pero el magistrado estaba en una audiencia y dijo que a nosotros estábamos todos reunidos con la madre porque ella está discúlpame me pidió ayer en el palacio y me dijo ay yo hasta hablé mal de usted me pronuncié mal de usted escúseme me dijo ella a mí pero José Luis la pasó hoy porque la entrevistó ayer después de las 8 y oiga déjeme decirle que esa llave está y yo la quiero entregar yo la quiero entregar pero el magistrado no ha tenido el tiempo para entregar le quedo de convocarnos anoche para entregarla hoy cosa que estoy aquí en mi despacho que no me muevo esperando que me llamen para ir a entregarla y quiero que se levante un acta si es que no han entrado por otro lado que se levante un acta y que vaya un funcionario judicial ya sea un fiscal sea quien sea que vaya para que levante el acta como está todo ahí antes de maybear que se levante un acta se levante un acta where partly para que se le quinquen al centro